José Luis Rodríguez, diputado por la circunscripción número 2 de la provincia de Duarte, asegura que el sistema político dominicano está pasando por un momento de crisis donde los actores de la política no se ponen de acuerdo al tomar una decisión. El sistema político de este país está incierto ahora mismo, porque como tú sabrás, el partido mayor en cuanto a incidencia en la Cámara de Diputados no sabe qué hacer, si apoyar la reelección o apoyar la candidatura de Leónel Fernández. Ahora bien, nosotros, lupes reemistas, no estamos de acuerdo con la reelección y estamos contra la reelección. ENTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.